Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra de los Mil Días. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, decir que la Guerra de los Mil Días fue una guerra civil que tuvo lugar en Colombia entre octubre de 1899 y noviembre de 1902. Este conflicto fue el último de los que se habían desarrollado en el país durante todo el siglo XIX y que enfrentaron a los liberales contra los conservadores y a federalistas contra centralistas. Pero continuemos porque hay mucho más por saber sobre esta Guerra de Mil Días. En este caso, hablar sobre sus antecedentes. Bueno, el primer antecedente en mencionar es que desde la disolución de la Gran Colombia en 1830 se fueron formando facciones de diferentes tendencias políticas en los países que resultaron. Posteriormente, tenemos que decir que el país donde estas diferencias se fueron haciendo más evidente fue Colombia, en la que se configuraron dos bandos que pasarían la segunda mitad del siglo XIX enfrentados para hacerse con el gobierno, es decir, liberales y conservadores. También decir que ambos bandos se sirvieron de campesinos y algunos ciudadanos para liberar guerras intermitentes que no escatimaban en atrocidades durante los enfrentamientos. Y por último decir respecto a los antecedentes de esta guerra, es que además el territorio colombiano, según algunos historiadores, se ha mostrado propicio o favorable históricamente para el establecimiento de guerrillas que son muy difíciles de combatir. De este modo, se conforman territorios dentro del país que eran esencialmente independientes. Pero continuemos hablando un poco más sobre esta guerra de mil días, porque hay mucho más por saber. En este caso, hablar sobre sus causas. Bueno, respecto a las causas, es decir que la causa más inmediata del estallido de guerra fue la sospecha de fraude electoral en las elecciones de 1898. No obstante, cabe apuntar que el ambiente en esos momentos era ya muy tenso y casi prebélico. También decir que el hostigamiento a los liberales provocó que para finales del siglo solo tuvieran un representante en el Congreso. Y también mencionar que por otra parte, liberales y conservadores no eran bloques homogéneos. Los segundos estaban divididos entre los nacionalistas que estaban en el poder en esos momentos y por el otro lado los conservadores. También mencionar que las diferencias políticas de cada bando sobre cómo debía organizarse el país era totalmente diferente. Sigamos hablando un poco más sobre esta guerra de mil días. En este caso, hablar sobre sus consecuencias. Bueno, para comenzar debemos decir que para Colombia, una de las consecuencias más importantes de esta guerra fue la separación de Panamá, que en aquellos tiempos era parte del país. La independencia panameña oficial se produjo el 3 de noviembre de 1903. Otra consecuencia a mencionar es que las importaciones y las exportaciones quedaron totalmente paradas, prácticamente inactivas, trayendo consecuencias totalmente negativas para la economía. También mencionar que una vez que la guerra concluyó, se creó una Junta Nacional de Amortización y posteriormente el Banco Central, con el fin de retirar del mercado toda moneda diversa y sin valor y volver a recuperar el orden monetario del país. Otra de las consecuencias es que tras la guerra, Colombia se encontraba económicamente destrozada. La escasa industria estaba paralizada y los bienes de primera necesidad, incluidos los alimentos, se encarecieron de manera notable. Y por último decir que en lo que respecta a las pérdidas humanas, fue de centenares de miles de personas. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta guerra de mil días y para ya ir terminando, hablaremos sobre el final de la misma. Bueno, ya para ir finalizando, debemos decir que la situación en Panamá, a pesar de la debilidad de los liberales en el continente, seguía siendo muy tensa. También los liberales de Rafael Uribe Uribe intentaron cortar la ruta de Magdalena para evitar que los refuerzos del ejército gubernamental llegaran al Istmo, pero sin éxito. Y ya para ir terminando, decir que finalmente los rebeldes se vieron obligados a firmar el denominado Tratado de Nirlandia el día 24 de octubre de 1902. Con este acuerdo se dieron por finalizadas las operaciones militares en Colombia. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.